Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Miren, aquí tenemos a nuestros lindos Mushems de Patrulla de Cacharros Esta es Skye, nuestra perrita voladora Skye tiene unas gafas de color rosado y ropa de color rosado Y rosado en inglés se dice pink La podemos apretar Y si se preguntan por qué hay brillos acá abajo y también en las gorras de nuestros perritos Deberían ir a ver mi video donde estos perritos están dentro de unos globos Porque fue muy muy divertido y se llenaron de brillos Este es nuestro perrito Rocky, nuestro perrito de reciclaje con una gorra verde y ropa de color verde También tiene una parte de color blanco Verde en inglés se dice green y blanco en inglés se dice white Es muy lindo Y este es Rubble, nuestro perrito de construcción amarillo Rubble tiene un casco y ropa de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Y este es Zuma, nuestro perrito acuático Zuma tiene un casco naranja y ropa naranja Y naranja en inglés se dice orange Este perrito es de color marrón Y marrón en inglés se dice brown Aquí tenemos a Chase, nuestro perrito policía de color azul Y azul en inglés se dice blue Y por último tenemos a nuestro lindo Marshall Nuestro perrito bombero Marshall tiene un casco rojo y ropa de color rojo Y rojo en inglés se dice red Yay Ahora necesitamos plastilina para estos perritos Para Skye necesitamos plastilina rosada Pink Para Rubble necesitamos plastilina amarilla Yellow Para Zuma necesitamos plastilina naranja Para Chase necesitamos plastilina de color azul Para Marshall necesitamos plastilina de color rojo Y para Rocky necesitamos plastilina de color verde Yay Para jugar con nuestra plastilina el día de hoy Vamos a necesitar extrusores Tengo este extrusor que es de color amarillo Y tiene la forma de un corazón Y este extrusor es para Rubble Yay Tengo este otro extrusor que es de color naranja Y tiene la forma de una estrella Y este extrusor es para Zuma Yay Este extrusor es de color azul Y tiene la forma de slime Y este extrusor es para Chase Tengo este otro extrusor que tiene la forma de un corazón Y es de color morado y celeste Morado en inglés se dice purple Y celeste en inglés se dice sky blue Y este extrusor es para Sky Nuestra perrita voladora Este extrusor rojo tiene la forma de una estrella Y este extrusor es para Nuestro amiguito Marshall Y solo me queda este extrusor que es de color verde Y tiene la forma de slime Y es para Rocky Yay Ok y vamos a comenzar con nuestra perrita Sky Y vamos a ver la forma de este extrusor Así que la vamos a poner a un lado Y vamos a sacar nuestra plastilina rosada Ok y la tenemos que empezar a meter adentro de nuestro extrusor Ahora que ya está así vamos a ver esa forma de corazón Y presionamos Listo Y vaya que no es un corazón muy bonito Pero ahí está el corazón Se puede apreciar más aquí Es muy lindo Yay La vamos a enrollar para hacerle una coronita a Sky Uh oh Se le van a caer sus gafas Tarán Se ve adorable Ahora es el turno de Rocky Y su plastilina verde Su extrusor tiene la forma de slime Ahora vamos a meter nuestra plastilina para ver mejor esa forma Tenemos que llenar todo nuestro extrusor Con eso es suficiente Y ahora presionamos Ahí viene el slime Wow miren la forma Parece una estrella Es la misma forma que tiene nuestro extrusor Este está increíble Y ahora vamos a enrollar esto de la misma manera que hicimos con Sky Para hacerle un sombrero a Rocky Hmm A Rocky no se le quiere pegar Creo que se lo vamos a poner así Y luego podemos intentar unir las partes acá atrás Tarán Parece un adorno de Navidad Ahora es el turno de Marshall Y su plastilina de color rojo Su extrusor tiene la forma de una estrella Veamos como queda Vamos a abrir nuestro extrusor Abrir nuestra plastilina Y vamos a meter en nuestro extrusor esta plastilina Hasta que se llene Listo Ahora vamos a presionar Y Wow me encanta el diseño que tiene Y aquí podemos ver la hermosa forma de estrella Es exactamente la misma forma de nuestro extrusor Yii Ahora vamos a ponérselo encima Para hacer un segundo sombrero Y tarán Continuamos con Chase Y su plastilina de color azul Y su extrusor tiene la forma de slime Yay Ya quiero ver como le queda a su sombrero al final Vamos a abrir nuestra plastilina Y abrimos nuestro extrusor Y lo llenamos de plastilina de color azul Ahora tomamos el otro lado de nuestro extrusor Y presionamos Lo quitamos de aquí Y ahí tenemos la forma de slime Yay Ahora se lo vamos a poner encima a Chase Y Uh Miren ese cabello Wow Ahora sigue Rubble Y su plastilina de color amarillo Su extrusor tiene la forma de un corazón Abrimos nuestro extrusor Y abrimos nuestra plastilina Y la vamos a meter dentro de nuestro extrusor Ahora presionamos Y ahí está la forma de corazón Ahora le vamos a poner un sombrerito a Rubble Tarán Parece como que se lleva un queso en la cabeza Y ahora vamos a continuar con Zuma Nuestro perrito naranja Y este es su extrusor que tiene la forma de una estrella Vamos a abrir nuestra plastilina Y le vamos a poner plastilina a nuestro extrusor Listo Ahora podemos presionar Y ahí está la forma de estrella Y ahora le podemos poner su sombrero Tarán Esto fue muy muy divertido niños Espero que ustedes también se hayan divertido mucho Y si les gustaría ver más videos Con nuestros perritos de patrulla de cachorros Y plastilina pleiro No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye Hola niños y bienvenidos otra vez a DCT en español El día de hoy les tengo acá El camión de vigilancia de patrulla de cachorros Este camión incluye a Perrobot Y también su carrito de misión exclusivo Dice que presionemos aquí para sonidos Veamos Entonces así es como se ve la caja Y al parecer nuestros cachorritos Van a poder salir del camión Con sus carritos Y ahí vemos a Perrobot En su lindo carrito blanco Saquemos todo esto de la caja Y empecemos a jugar Aquí está nuestro camión de vigilancia Ya fuera del paquete Wow Y lo podemos abrir de acá Y Yay De ahí van a salir nuestros cachorritos Ahí vemos las fotos de Chase Marshall Zuma Rocky Skye Y Rubble Y ahí está Perrobot Y su carrito Miren Perrobot es de color blanco Tiene unas orejitas azules Y su carro también es blanco Y tiene color azul Lindo Perrobot Pero bueno El día de hoy vamos a aprender colores Con nuestros amigos de Patrulla de Cachorros Así que Abramos nuestro camión de vigilancia Ok Ahí arriba tenemos al Perrobot Ahora veamos Las sorpresas que tiene Nuestro camión de vigilancia Wow Miren todas esas bolas de chicle Y todas son de diferentes colores Ok Veamos a quien tenemos por acá Wow Nuestro primer cachorrito es Zuma Y Zuma Tiene un casco naranja ¿Saben cómo se dice naranja en inglés? Naranja en inglés Se dice orange Zuma también tiene una mochila Y ropa naranja Y su sección estaba llena de bolas de chicle naranjas Pero veamos Esto se parece Oh oh Esto se parece mucho a una bola Pero No es una bola de chicle Es un Shopkins Y este es una naranja Una naranja de color naranja Es una naranja orange Veamos qué más había por acá Oh Tenemos a un monito Un monito que también es naranja Este es de Little Svet Shop Y tiene unos grandes ojos Es un muy lindo monito Ahora veamos por acá en la sección verde Ok Por acá tenemos a Rocky Y Rocky utiliza una gorra verde Su ropa es verde Y su mochila es verde también ¿Y saben cómo se dice verde en inglés? Verde en inglés Se dice green Es muy lindo Y por acá tenemos a Peter Pan Y Peter Pan tiene ropa verde Y un sombrerito verde también Y todo eso es green Y salió de la sección Que estaba llena de bolitas de dulce verdes De Rocky Veamos Hay algo más Oh Es otra Shopkins Y este es un lindo brócoli Y creo que está tocando la guitarra Es un lindo lindo Shopkins Brócoli Ahora veamos en nuestra sección amarilla Ok Este es Rubble Y Rubble utiliza un sombrero amarillo Su ropa es amarilla Y su mochilita es amarilla también ¿Y saben cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo en inglés Se dice Jello Veamos qué más hay en la sección de Rubble Tenemos a una linda perrita Que tiene cabello muy muy largo Y es porque ella es de Palace Pets Y es la mascota de Rapunzel Así que tiene que tener mucho cabello Y ella también es de color amarillo Es una linda, linda perrita Veo algo más por acá Y tenemos a Amber Y ella es la hermana de la princesa Sofía Ella tiene un vestidito amarillo Y su cabello es amarillo también Y miren La podemos doblar mucho Ella es un Fashems Ahora tenemos que sacar Todas esas bolitas de chicle De nuestro camión Este es el color anaranjado Wow Listo Ups Estas no van aquí Esta es la sección verde Wow Y una se pasó allá Y por último La sección amarilla Yellow Wow Una más Listo Este es nuestro grupo naranja Orange Este es nuestro grupo verde Green Y este es nuestro grupo amarillo Yellow Ok Ahorita vamos a abrir esta parte de nuestro camión Para poner a Rocky Rubble Y Zuma Así que todos ellos van a ir en nuestro camión Yay Ahí están todos Y ahí está Perrobot Esperando a que salgan nuestros otros cachorritos Así que presionemos ese botón Y veamos al resto de nuestros cachorritos ¿Listos? Aquí van Wow Habían muchos chicles de colores ahí adentro Veamos que hay En el espacio que tiene Todas estas chibolitas rojas Wow Ok Acá tenemos a Marshall Marshall utiliza un casco rojo Su camisa es roja Y su mochila es roja también Marshall es muy lindo ¿Saben cómo se dice rojo en inglés? Rojo en inglés Se dice red Vamos a poner a Marshall a un lado Y ahora Veamos Acá tenemos a una Peppa Pig Y Peppa Pig Y Peppa Pig tiene un vestido rojo Y sus zapatos son negros ¿Saben cómo se dice negro en inglés? Negro en inglés Se dice black Veamos si había algo más ahí adentro Sí Y es un Shopkins Y esa es una botellita de ketchup Es salsa de tomate Mmm Y también es rojo Ahora veamos Qué había en los bolitos azules Wow Acá tenemos a Chase Y Chase tiene un sombrero azul Su mochila es azul Y su ropa es azul también ¿Saben cómo se dice azul en inglés? Azul en inglés Se dice blue Chase usa blue Veamos qué más había Tenemos a George El hermano de Peppa Pig Y George está utilizando ropa azul Y unos zapatos negros ¿Recuerdan cómo se decía negro en inglés? Así es Negro en inglés Se dice black ¿Hay algo más por allá? Oh miren Es un lindo Shopkins Y este es Un quesito Y es un quesito azul Oh me encantan los Shopkins Lindo lindo quesito Veamos qué había en la sección de bolitas rosa Ok Aquí tenemos a Skye Y Skye utiliza unas gafas rosadas Su camisa es rosada Y su mochila es rosada también ¿Y saben cómo se dice rosado en inglés? Rosado en inglés Se dice pink Ella utiliza mucho color pink También tenemos a este lindo gatito Y tiene un moño amarillo Amarillo en inglés se dice yellow Pero este gatito es rosado Es un muy, muy lindo gatito de Little Spice Shop Veamos si hay algo más ahí adentro Sí había algo más Y es una galletita Una galletita mordida Y esta es Cookie 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 en color rosado Creo que es una galleta de fresa Es muy, muy lindo Linda galletita Ok, ahora saquemos el resto de las bolas de dulce Estas azules no iban aquí Tenemos que sacar las rojas Wow Y ahora esas rosadas no iban aquí Tenemos que sacar las azules Todavía quedan dos Yay Y ahora solo nos faltan las rosadas Yay Este es nuestro grupo rojo Red Este es nuestro grupo azul Blue Y este es nuestro grupo rosado Pink Estos son todos los amiguitos que encontramos el día de hoy Encontramos un grupo rosado Y rosado en inglés se dice pink Ese era el grupo de Skye También encontramos un grupo verde Es el grupo de Rocky Y verde en inglés se dice green Por acá tenemos nuestro grupo azul Es el grupo de Chase Y azul en inglés se dice blue Este es el grupo naranja Es el grupo de Zuma Y naranja en inglés se dice orange Aquí tenemos el grupo de Rubble El grupo de Rubble es amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Este es el grupo de Marshall Marshall es rojo Su grupo es rojo Y rojo en inglés se dice red Tenemos a perrobota ahí arriba Él es blanco Y su carrito es blanco también Y blanco en inglés se dice white Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Con nuestros amigos de Patrulla de Cachorros Si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Y gracias por ver Bye Bye